muy buenas a todos y a todas bienvenidos una vez más a este canal y empezamos vídeo y mi nombre te saldrá por aquí o por aquí mi nombre es grecia empezamos hoy os traigo un perfumito nuevo que adquirido desde ya desde hace ya un mes un perfumito tenía muchísimas ganas que es de se lanzaron los últimos lanzamientos de la casa de sismaya del 2023 es un perfumito para más o primadera verano por ahí pero sabemos que hay países donde actualmente acá donde yo vivo hace frío estamos en invierno pero hay países donde hace calor y siempre me piden perfumes que más dirigido hacia ese tipo de clima y os traigo esta propuesta magnífica de sismaya agua creo que se pronuncia así agua está que está aquí un packaging magnífico un packaging maravilloso un packaging extraordinario creo que su packaging lo dice todo muy rosita muy rosita acá está que se pronuncia agua ahí está el nombre os colocaré el pantallazo para aquellas personas que se pueden sentir ofendida de mi pronunciación packaging maravilloso caja de la buena de la dura acá viene esta preciosidad cuidado al abrir y sale de esta forma voy a colocar esta cajita por acá y mirar esta preciosidad la verdad que este tipo de packaging a mí no me frula mucho no me frula mucho pero he de decir que estas casas árabes se le ocurran muchísimo en los packaging te hacen un packaging 10 veces mejor que cualquier casa nicho este tipo de packaging así como acostadito con estas telas a mí no me gusta pero lo importante es su contenido botella es muy bonita su botella es preciosa vamos a sacarla cuesta un poquito para sacarla por eso me la coloco acá porque me da repelús que se me vaya a caer el perfume si no te lo mostrará de frente como saliera pero me da cosillas que se me vaya a caer y acá tenemos esta belleza vamos a colocar el cacharrito acá está perfume muy bonito packaging muy bonito tiene aquí esta perlita rosa tiene esta recubierta y acá tiene el nombre sismaya no sé si se pueda percibir o colocaré también el pantallazo del perfume para que puedan percibir mejor y os voy a comentar sus notas que me dicen la página donde lo compré ojo lo compré por la página de notino por 19 orito y es un regalazo y os comento de chicas y chicos tiene de nota de cabecera tiene lichi pera rosa bergamota de nota de corazón rosa turca y peonía de nota del fondo al color blanco no está amaderada amaderada betiver de haití es un floral frutal es exquisito vamos a probarlo acá está este cacharrito es hierro puro bueno me da esto te llega a caer en el dedo y ojito ojito que pierdes la uña es muy bonito la verdad que sí es muy bonito diseño salida maravillosa jugoso lichi 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 aquellas personas que tienen han tenido la oportunidad de probar la fruta del lichi pues es esto señores lichi con rosas increíble lichi rosa y almizcle es un perfume muy limpio por lo cual se aquellas personas que le gusten oler a fresco aquellas personas que le gusten a limpio aquellas personas que le gusten no ir agobiando ni atosigando gente ni tampoco agobiarse ellas que son agradables para todo el mundo este tipo de perfumes son agradables para todo el mundo son perfumes que son muy fresco muy presenciales diferentes son perfumes muy diferentes esto es exquisito señores esto es exquisito señores es muy elegante es muy elegante es un perfume jugoso jugoso con esas notas de lichi es que es lichi y rosas es impresionante el vetiver el almizcle la conjugación de esas notas lo fresco que te hace el perfume esto para días de calor 10 para uso diario 10 para ir al instituto para ir a dar clases para ir a la oficina vas a ir de 10 te van a preguntar mira oye que bien huele o como se llama ese perfume porque es el tipo de perfume que es diseñado para gustar es increíble el olor y la frescura del lichi es impresionante como se percibe esa fruta del lichi esa fruta jugosa esa fruta fresca esa fruta que aparente ser rugosa aparente ser tosca pero cuando se la abres estalla esa jugosidad esa dulzura y esa frescura en el paladar que simplemente ese sabor ese olor y esa sensación y esa experiencia gustativa es increíble así es este perfume es un coctel de frutas es un coctel de rosas mezclada con el almizcle con el vetiver es fresco es limpio es presencial es ideal para primavera verano es ideal para uso diario aquellas personas que no le gusten utilizar perfumes dulces en ningún tipo de estación del año esto señores esto no es dulce para nada dulce a pesar de que es frutal se perciben bien las frutas pero no es dulce esto es divino esto es exquisito qué cosa magnífica se siente la parte cítrica se siente se siente y espero que tú también lo sienta consíguelo merece totalmente la pena son 19 euros por la página de notino no te vas a arrepentir siempre y cuando te gusten este tipo de notas tan frescas me despido no tengo más que decirte no te meto más la chapa espero que lo consigas si es maya agua creo que se pronuncia así os colocaré el pantallazo de todas formas merece la pena chicas y chicos para hacer un regalo vas a quedar como un rey o como una reina no tiene distinción de edad esto lo puedes utilizar a partir de 12 13 años hasta las chiquillas de 119 años me despido ya no tengo más que decirte ya no me tomas la chapa si te quieres suscribir este es el momento y si no muchísimas gracias por tu tiempo en ver este vídeo y recuerda que nos vemos pronto que nos vemos en el próximo vídeo